Nací con ciertos privilegios, ni me los gané, ni los pedí, ni los quiero Empezando al colegio, pa' los niños la cosa es A la niña te acción a todo lo aprendido, nadie te enseñará a ser un hombre Te harán caminar por el sendero del machote Hegemonía cultural, para mantener la doctrina Agustinar y limpiar, con deconstrucción colectiva Me tranquiliza pensar, que la lucha sirve de algo Aunque yo no vaya a ver el cambio A veces me siento alqueroso por cosas que pienso Por cosas que he hecho y recuerdo, tengo malos gestos Sigo siendo machito que desconstruyendo, hecha al freno, magdaleno Te sientes poderoso si la chica tiene miedo, caminando por la calle detrás de ella Sinconciente de que ella no sabe si tú eres bueno Coge vuelo, coge vuelo Ella no sabe si tú eres vuelo Dice Nosotros no somos las víctimas, somos los opresores Hasta que eres consciente puedes cambiar los patrones De conducta que te inculcan De pequeño a los mayores, desde luego tienes cojones Asumiendo los roles, tus sistemas chistes ya no me hacen gracia Déjalos en tus brazos que aquí no me encajan Yo sé que hay tíos que nunca buscarán las preguntas correctas Algunos se las hacen, pero no hayan la respuesta Libertad de conciencia y que fue pa' pensar Pa' pensar en lo que hace que tú no te quieras Que tú no te quieras Que tú no te quieras Tú sabes cómo son las tías No, no, yo sé cómo somos los tíos A ellas no las conozco porque nunca se lo hemos permitido Tú no eres un hombre Te acercas Tú no eres un hombre La fronta te esconde Tú no eres un hombre No Tú no eres un hombre Lo que pa' una generación es una utopía Pa' la siguiente es una opción Yo ya de niño llevaba un mundo nuevo Dentro de mi corazón Pero no lo sabía Y yo no lo sabía Pero no lo sabía No La deconstrucción del hombre es un trabajo de todos Y a largo plazo No es una meta individual No Hay que deconstruir la figura del hombre macho Y eso es trabajo de la sociedad Luego cada individuo tendrá que luchar Consigo mismo pa' poder lograr educar a su hijo Pa' que no sea tu adulto roto Ellos verán más lejos que nosotros Porque caminarán sobre nuestros hombros Nuestros hijos El tuyo, el mío Lo tendrán más fácil porque nosotros construiremos algo Aunque solo sea la duda De ¿Qué es ser un hombre? Tú no eres un hombre No Tú no eres un hombre Te acerca Tú no eres un hombre La fronta te esconde Tú no eres un hombre ¿Ha sufrido una injusticia? ¿Tan acosado alguna vez? Pregúntala a cualquier mujer Que no te lo va a creer Seguro que todas las que conozcas Lo han sufrido alguna vez Y más de una ¿Y por qué? ¿Por qué tú no lo quieres ver? Con la violencia te enseñaron que tú tienes poder Está ya tan normalizado que agredir es querer Y no me creo que no la veas ni la sientas Remueva tu conciencia Ya más violenta a quien se quiere defender Me contaste que tu novia estaba loca Muy bien Ahora cuéntame el por qué Lo que tuviste que ver Si fue tu forma de tratarla Lo que la hizo enloquecer Le mando fuerza a todos mis compañeros Y se sigue manteniendo firmes y sinceros Hombre bueno Los que no se conforman con menos Compartiendo cada diez juegos Ellos tienen mi respeto Somos compañeros en lucha Somos guerreros En un alianco 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 Tenemos que tener un alianco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.